Esa mujer me está matando Me ha inspirado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor Cuanto amor y que amor los quiero Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele, corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele, mamá Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinado Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, 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 sy Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado 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 Gracias por ver el video.